La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Colegio Eliodoro Yañez Ponce de León nace hace 104 años en el sector sur de San Bernardo, con el objetivo de satisfacer las necesidades educacionales de los inquilinos del Fundo Loerrera, cuyo propietario dona los terrenos y la casona donde comienza a funcionar. Alberga un jardín infantil de la Junji y tiene niveles desde prekínder a octavo básico. Además, cursos de séptimo a cuarto medio en horario vespertino, en la modalidad educación para jóvenes y adultos. Nuestro establecimiento en su proyecto educativo se centra en un desarrollo integral del estudiante donde se potencian las habilidades y sobre todo en la identidad local, que sea humanizadora, folclórica, manteniendo el patrimonio local y también el cuidado del medio ambiente. En el establecimiento trabajan 29 docentes y 67 funcionarios que día a día se comprometen con el desarrollo integral de los estudiantes. La motivación es hacia los valores del respeto, vida saludable y buena convivencia. Hay un trabajo responsable, metódico. Habían dificultades que hemos ido superando y eso también ha sido un trabajo no solamente de nosotros como comunidad, también tiene que ver con lo apoderado, la participación de los estudiantes. El colegio fomenta el sentido de pertenencia con el entorno que cultiva y las expresiones folclóricas que son parte de la cultura del sector donde está ubicado. Al Colegio Eliodoro Yañez Ponce de León le preocupa el cuidado del medio ambiente y cuenta con la certificación ambiental de excelencia. En su huerto e invernadero, los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en esta materia. Todos trabajan en el taller de sustentabilidad en donde ellos están en contacto con la tierra, con el aprender haciendo, con cultivos desde semillas hasta producciones, además de trabajo como serían huertos, jardines. Lo más detenido es que nosotros podemos disfrutar de este colegio y lo podemos pasar lo mejor que podamos. Este colegio no solo es para estudiar esas cosas, nosotros podemos divertirnos en el recreo. El colegio promueve una buena convivencia y mantiene un plan encabezado por un encargado de convivencia escolar y una dupla psicosocial compuesta por psicólogo y asistente social que apoya el trabajo de los respectivos profesores jefes. La integración a la comunidad escolar es otro de los desafíos del colegio con el programa que permite nivelar los avances de cada uno de los estudiantes, preferentemente aquellos con necesidades educativas especiales. El colegio también cuenta con un exitoso programa de educación para jóvenes y adultos y además acoge a niños y jóvenes provenientes de distintas familias de inmigrantes. Como el caso de colombianos, peruanos, tenemos venezolanos y también tenemos haitianos que son bastantes. Además de las clases de educación física y los distintos talleres deportivos, el colegio ha desarrollado con éxito el llamado recreo entretenido, donde los alumnos juegan y comparten con sus compañeros de manera segura. En el colegio Eliodoro Yañez Ponce de León encontrarás un profundo compromiso por una educación de calidad basada en el respeto al ser humano y que hace suyos los valores de la inclusión, la buena convivencia y una vida saludable. Gracias. 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 Gracias.